Estamos esperando que Loret de Mola informe sobre el departamento en Estados Unidos, sobre el departamento que adquirió en 24 millones de pesos aquí en la Ciudad de México y sobre todo del terreno y la mansión de Valle de Bravo en casi cuatro hectáreas. Ojalá y informe sin meternos en los 12 departamentos que tiene su esposa. Sus familiares, sólo lo que corresponde a él, esos tres bienes que se estima valen más de 200 millones de pesos, es muchísimo dinero. Y esto porque él hace reportajes, como el que acabamos de ver, acerca de la caducidad de medicamentos y los hace porque recibe dinero de empresas que antes distribuían medicamentos y le vendían medicamentos al gobierno, millones de pesos. Era uno de los principales negocios, era una fuente de corrupción.